Bueno, ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Ella es Alejandra Marcieri, Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Le vamos a dar la bienvenida a la radio del canal del ECO. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Andrea. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Alejandra, en esta oportunidad siempre son varios los temas, ¿no? Que recaen sobre todo en la dependencia que dirigís. Pero en esta oportunidad queríamos hablar de algo lindo, una buena noticia para lo que es el barrio de la Movediza. Porque, bueno, finalmente va a contar con lo que es una sede social y deportiva. Contanos cómo se ha gestado esto, bueno, y cómo finalmente se va a llegar a tener el proyecto. Bueno, te comento, la verdad que estamos todos muy contentos, no solamente de parte del Estado Municipal, sino también de la gente del barrio, de la agrupación Genaro, que en el 2017 empezó con una escuela de fútbol. Paralelamente, nosotros habíamos empezado a trabajar en el barrio el proyecto de urbanización y uno de los ejes era el deporte y con ellos la creación de una escuela de fútbol femenino y masculino, que había empezado a abordarlo en una primera etapa y todavía sigue lo que es la agrupación Pachacamac. Y en el 2017, la agrupación Genaro comienza a reunir a través de la figura de David Lavín, su mamá, Leandro Escudero, gente de la iglesia evangélica, también perteneciente al barrio. Empiezan a trabajar con niños y niñas de distintas edades, dando también una escuelita de fútbol. Y es ahí donde nos empezamos a encontrar y a trabajar en conjunto. Luego ellos tuvieron un merendero y bueno, y en época de pandemia fue cuando más nos tuvimos que unir y empezar a trabajar fuertemente, no solamente en el acompañamiento a las familias, en cuestiones relacionadas con lo que era el deporte, que bueno, que estuvo bastante quieto porque sabíamos del aislamiento, entonces empezamos a reforzar y armarnos para que tuvieran una sede del club. Durante el año 2019 los acompañamos a distintas actividades fuera de nuestra ciudad, representándonos en Ayacucho, en Mar del Plata, y bueno, tuvieron varias distinciones, salieron campeones en varias ocasiones, y también fueron recibidos por el intendente y le dieron el merecido reconocimiento a los niños y a los entrenadores. Todo esto hecho desde el esfuerzo, Andrea, de un grupo de personas sin ningún interés, sin cobrar ningún sueldo, entre ellos juntando donaciones, buscando donaciones en terceros, en particulares, en empresas, y bueno, empezamos a transitar este camino y en ese momento el intendente les dijo si trabajan seriamente en un club, si lo que quieren es un club que no solamente tenga fútbol, sino que pueda integrar a la barriada, que eso es el diagnóstico que estamos necesitando, que hemos visto que necesita ese barrio, la integración de todos aquellos habitantes, y la verdad que el acompañamiento a la niñez es lo básico, es el eje central del trabajo. Por ahí tenemos que empezar, construyendo una niñez sana, una niñez integrada, libre de violencia, y hacer distintos abordajes a través de ellos. Y bueno, la semana pasada se le entregó en Comodato un terreno de más de 2.200 metros cuadrados para que construyan lo que sería la sede social, y también se le entregó espacio verde público para las canchas que esos ya venían armando. Con una serie de compromisos, por supuesto, de las dos partes, firmado un acta acuerdo compromiso con el señor intendente. Bien. A partir de ahora la construcción de esa sede social va a estar a cargo precisamente de la agrupación, el municipio también los va a asistir desde tu secretaría con materiales, ¿cómo se va a organizar eso? Bueno, a partir de que ellos se empezaron a conformar como club, la agrupación Genaro se apartó, quedándose como agrupación, y se constituyó como entidad de bien pública el club integral unidos La Moediza, cuyo presidente es Leandro Escudero. A partir de allí tienen este año para tramitar la personería jurídica, si ya bien tienen la entidad de bien público, el reconocimiento por parte del intendente por decreto, necesitamos que tramiten la entidad de bien pública, pero para ello tenían que tener una sede social, por eso también se les entregan como dato el espacio. Bien. Tienen que alambrar el predio donde juegan a la pelota, para evitar que la pelota llegue a la calle, porque están jugando desde La Pastora hasta Suárez García, en todo un triángulo que está a la vera de la vía, por calle La Pastora, y tienen que construir un equipo de vestuarios y baños. Lo primero que tienen que hacer como sede, y obviamente nosotros nos lo hemos comprometido, acompañarnos en algunas cuestiones relacionadas a los materiales y el asesoramiento técnico también por parte de obras públicas, que ya les entregó un plano con un modelo de baño que responde al código de edificación vigente, por supuesto. Ajá. La idea y también un poco el espíritu es que, bueno, este tipo de espacios dentro de los barrios, digo, congreguen a muchos chicos, esto de que, bueno, se hace también a través de distintas áreas del municipio de sacarlos de la calle, por ahí, que estén así entretenidos, con un deporte, con un proyecto, y un poco el espíritu guarda eso, Alejandra. Y sí, por supuesto, tratamos de integrar, tratamos de incluir en distintas actividades, no solamente a los niños, sino a las familias. Vos calculá que ya han empezado en este club incipientemente a tener, por ejemplo, han comprado algunos elementos para dar funcional, están dando boxeo en la sede, porque también trabajan en conjunto con lo que es la sociedad de fomento, Eduardo Olivero, que está enfrente del SIC, por el momento están funcionando ahí, están dando zumba, y han dado un gran paso, porque ya hay casi 200 niños inscritos, y esos 200 niños, en conjunto con el sistema integrado de salud, salud comunitaria, les está haciendo una ficha de salud para ver el estado físico, ¿te acordás como cuando íbamos a la escuela antes de empezar? Claro, la ficha de salud. La ficha de salud, que es primordial, bueno, eso también muestra el grado de conciencia y de compromiso a la hora de abordar la temática. No es solamente ir a tirar una pelota, poner unos conos y correr, es tener una mirada integral sobre la niñez y sobre la familia dentro de esa niñez, porque bueno, tenemos que acompañar a la familia. Seguro, y algo que se puede replicar en otros barrios también de la ciudad. Alejandra, digo, más allá de esto, queríamos buscar, a través de tu palabra, hacer algún repaso de las cuestiones que, por supuesto, han estado allí ustedes como punta de lanza, ante la pandemia, las demandas, hoy cómo llega la dependencia, cómo ha sido esa organización, esa logística. Hay distintos reclamos que tuvimos por, bueno, la cuestión más básica, como puede ser el hambre, acceder a un bolsón de comida, como también algunos reclamos que hemos visto en cuanto a lo que es el servicio local, donde bueno, estuvo gente allí también apostada. Contanos un poquito cuáles han sido las temáticas que atravesaron las grandes demandas en la Secretaría. Sí, mirá, la demanda de alimentos, que bueno, que como todos sabemos se vio hasta triplicada lo que tiene que ver con la asistencia que entregaba Desarrollo Humano, ya ha empezado, gracias a Dios, a decrecer, y nosotros desde hace varios meses venimos con los centros comunitarios abiertos todos los días, la semana que viene tenemos, miento, no la semana que viene, a partir de mañana empezamos con lo que son los módulos frescos y los navideños para las familias vulnerables, y hasta el viernes vamos a estar entregando todo lo que son los módulos alimentarios. Y lo que sí lo hacemos es coordinado con el Consejo Escolar, Andrea, porque viste que el Consejo Escolar viene trabajando lo que son las políticas alimentarias también en domicilio, entonces coordinamos las fechas para llegar en distintas oportunidades, porque se comparte la población. En relación a la marcha que hubo de La Gorra, donde hicieron una serie de reclamos, sobre todo tengo entendido y por lo que pude ver, porque también circuló un video, lo que tiene que ver con el MTE y Patria Grande, reclamando como que no se los tenían en cuenta a la hora del abordaje, en relación a niñez, y que ellos como que se habían hecho cargo un poco en los barrios de la cuestión alimentaria. Bueno, lo hemos discutido varias veces, ¿no? Esto no es así, por lo menos no se han hecho cargo de lo que es la totalidad de la cuestión alimentaria, seguramente han acompañado a los grupos familiares que forman parte del MTE, porque sabemos que es un movimiento, una agrupación, y lo mismo que Patria Grande, un movimiento político, los cuales reciben tanto de nación como de provincia, ayudas para darle a las personas que se vinculan directamente con ellos. Y bueno, la llegada al servicio local es un pedido, un reclamo de justicia, recordemos que donde funciona el servicio local de niñez, también funciona el servicio zonal, del cual dependemos y del cual somos continuamente supervisados. Nosotros somos, desde el municipio, los que llevamos adelante el sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Así se llama, no es niñeces y juventudes. La ley 13.298 es de niños, niñas y adolescentes, es la que aplicamos y tenemos, por supuesto, todo un trayecto que realizar hasta que se tome una medida de abrigo. Y ninguna de las acciones, Andrea, que realiza el municipio, no está avalada por el asesor o por el juzgado de familia. Siempre está el eje de la justicia determinando si lo que nosotros informamos, asesoramos, sugerimos y solicitamos es pertinente o no. Si es pertinente y lo consideran, se acompaña a lo que pide el servicio. Si no, se rechaza y se busca otra vía. Pero eso tiene que quedar más que claro. Bien, bien. ¿Y crees que no les había quedado claro muchos de los que por ahí estaban reclamando esto? Sí, no les debe haber quedado claro porque si no el reclamo también lo podría haber hecho a la provincia porque en el mismo edificio figuran las dos entidades, el servicio zonal y el servicio local. El de local dependiente del municipio, el zonal dependiente de la provincia que nos supervisan. Pero obviamente las puntas de lanza fueron para la parte municipal y no para la parte provincial. Pero bueno, ya sabemos de qué lado está cada uno y como muchas veces se utiliza políticamente, a mí me molesta mucho y por eso lo digo, que se utilice políticamente a la niñez para ejercer presión política por determinado tema. Bien. Alejandra, agradecemos muchísimo tu tiempo, te liberamos y te deseamos buenas jornadas. Ha sido muy amable. Igualmente, y si no los veo antes, que tengan una linda fiesta. Gracias, igualmente para vos y para todos los que trabajan en el área. Alejandra Marcieri pasó aquí por informadísimas. Recordemos que es Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, bueno, dando cuenta de esta linda noticia para todo lo que es la barriada de la Movediza. Les han dado un predio para que pueda levantar su sede social y deportiva. Esto es muy importante sobre todo para, bueno, que los chicos puedan tener un lugar allí, cerquita de sus casas, que puedan, bueno, hacer esto, jugar, divertirse, hacer un deporte y que también lo puedan compartir con sus pares. Y luego también dando respuesta respecto al reclamo que se vivió días atrás en lo que es servicio local. ¡Gracias!